Lo que yo quiero probar ahora es que si yo miro hacia abajo, esto no se me va a caer o quizás con un viento, vamos a intentar eso Ok, miren, ahí está botando viento, ahí se puede ver mi cabello Ahora lo vamos a poner en nuestros ojos Productos nuevos de la semana Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal para las que no me conocen y son nuevas por aquí Yo soy Roxy Bella Y sí, como pudiste leer en el título en este video, por fin me digné a probar las famosas pestañas de Ardell Desde hace bastante rato ya quería hacer este video, pero no había tenido la oportunidad Cuando iba no las conseguía, hasta que por fin le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Anda, no sé a dónde vas a ir, pero cómpramelas por favor Y sí, así fue Así que quizás estas pestañas no son las que yo hubiese elegido porque hubiese elegido unas más abundantes Pero bueno, el hombre hizo el esfuerzo De todos modos yo todas esas historias las compartí en mi Instagram Así que si no me sigues por allá te invito a que ahora mismo vayas Para que no te pierdas absolutamente nada Me parece muy importante leer las instrucciones antes de empezar a aplicarlas Y el consejo número uno que dice No rizar las pestañas naturales antes de aplicar las pestañas magnéticas No entiendo el porqué, pero bueno Y dice el paso número dos Vamos a aplicar una capa de rímel a sus pestañas naturales A fin de proporcionar una base para la colocación de las pestañas superiores en su lugar Esto me parece bastante razonable aplicar una capita de máscara de pestañas Y así cuando te apliques las magnéticas no se te caigan ni se te huelen De todos modos vamos a ver cómo funciona esto Ok, ya me apliqué la máscara de pestañas Vamos con el consejo número tres Y dice pruebe cortar a la mitad las pestañas magnéticas completamente Para tener un aspecto acentuado y una aplicación más sencilla Así que si esto se complica lo que tenemos que hacer es cortarlas a la mitad Este fue el modelo que mi esposo eligió Aquí está, la vamos a sacar de su empaque Estas pestañas te explican en inglés que estas son las que van en la parte superior Y estas en la parte inferior Así que voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver el paso a paso Ok, aquí me tienen Ustedes saben perfectamente si ya siguen mi canal desde hace varios meses La forma en como yo aplico las pestañas postizas son con unas pinzas Porque uno suele ser muy torpe con las manos Aparte nuestros deditos son los míos Como por ejemplo son bastantes grandecitos Así que, ok Las voy a desprender pero Esto sí me llamó la atención porque están pegadas en las puntas Y no en el centro Las voy a aplicar como normalmente lo hago Primero Las superiores No tuve ninguna complicación Y ahora las inferiores Ay, pero qué fácil es aplicar esto ¡Guau! Pensé que esto iba a ser muchísimo más difícil Pero no Nada que ver Es más, se puede sentir un poquito la presión Vamos a ver si quedaron bien pegadas Ok, aquí al principio sí se puede ver que no quedó bien pegada Así que vamos a volverlo a hacer Pero la verdad pensé que esto iba a ser mucho más difícil Vamos a volverlo a repetir Como siempre colocando mis pinzas en el centro Esto lo hago yo con cualquier tipo de pestañas Pongo primero la mitad Después la parte externa Y de último la parte interna Esto no tiene ningún tipo de pega Así que quizás cuando coloco la parte interna Es lo que más complicado se me hace Pero ya creo que ahí se colocó Y ahora voy a aplicar No me quiero ni mover La de abajo ¡Hijuas! Ok, voy a ver Si se pegó en la parte interna Creo que lo que más cuesta es pegar la parte interna Sí, ahí no se volvió a aplicar Así que yo creo que es lo que más cuesta Pero en cuanto a la aplicación Como les mencioné Pensé que iba a ser Un poquito más difícil Ok, ahí sí ya lo tenemos La parte superior La parte inferior Voy a aplicar ahora el otro lado Es más, ni siquiera fue necesario cortarla ¿Y se ven? Vamos ahora otra vez Vamos a ver qué tanto Se me complica Tienen que tener cuidado con esto Porque, miren Pueden jalar los pelitos Lo voy a hacer con mi pinza de cejas Aplico la mitad Hacerlo con los dedos Yo creo que es uno de los mayores errores Que puedes hacer Porque nuestras manos son un poco torpes Así que Parte externa Parte interna No entiendo por qué esta no se pega Ok, no Esta no se está pegando Así que voy a intercambiarlas Se están pegando a mis pinzas Pero vamos a volver A intentarlo Sí, miren La pinza está abierta Y se quedan pegadas ¡Ah! Pero esto no pasó En las otras ¿Por qué? Repitamos Ok, tengo un problema Y es con esta pestaña Porque se me pega A mi pinza de cejas Así que voy otra vez Voy otra vez Voy otra vez No entiendo Ok, ahora ahí sí se pegó Pero no donde yo quería Vuelvo otra vez Intento 1584 Ok, ahí está Ahí está Voy con la parte inferior Y la voy a tratar de pegar con los dedos No hay de otra opción ¡Yay! Se pegaron Se pegaron Se pegaron La verdad pensé que iba a tardar mucho más tiempo O que esto no iba a funcionar Pero la verdad Quedaron muy muy lindas Lo que yo quiero probar ahora Es que si yo miro hacia abajo Esto no se me va a caer O quizás con un viento Vamos a intentar eso Si ven esta Esto se separó ¿Por qué? Tenemos que probar Si esto con un viento No salen volando ¿No? Así que voy a buscar un secador Ya mismo Y ahora sí El momento ¡Aaah! Ok, vamos ahora mismo A ver, no lo vamos a poner tan duro No vamos a hacer tan exageradas Por lo menos vamos a poner aire frío Ok, miren Ahí está botando viento Ahí se puede ver mi cabello Ahora lo vamos a poner en nuestros ojos ¡Chicas! ¡No se volaron! ¡Guau! ¡No lo puedo creer! Estas siguen estando igual como estaban anteriormente Un poquito desprendidas Pero no se volaron para nada Esto sí que es Algo Que voy a seguir utilizando La verdad A mí sí me gustaron estas pestañas Se me complicó un poco pegarlas de este lado Pero siento que con la práctica Eso va a ser bastante fácil Quedan muy lindas Y no tengo que preocuparme Si se me van a despegar Si no Si llevé pegamento de pestañas O no Porque me las puedo volver a acomodar Así que bueno Si eres nuevo Suscríbete a este canal Y recuerda que todos los sábados Voy a estar probando Los productos que ustedes me pidan En mi cuenta de Instagram Escríbanme en mi última fotito de Instagram Qué producto nuevo de la semana Quieren que ponga a prueba En este canal Las voy a estar leyendo A todas La que tenga más votación Este será el producto Que verán la próxima semana Así que nos vemos en el próximo video Chao, chao Mua